El Museo Histórico Regional Lorenzo Vinter que está ubicado en la intersección de Calles Artigas y Buenos Aires de acá de General Roca estamos organizando una exposición temporaria que consiste en varias cosas van a estar presentes reliquias de guerra de los veteranos va a haber libros expuestos, va a haber una serie de banners contando un poco la historia de la guerra y la cronología de las Islas Malvinas va a haber la presentación de un grupo musical, va a haber palabras de los veteranos va a ser un acto muy emotivo con la presencia del intendente también Las escuelas pueden solicitar turno telefónicamente al museo que el teléfono es 4-4-27-227 o mandar un mail o acercarse directamente al museo para pedir turno, para poder planificar las actividades con antelación los horarios en que el museo está abierto es de 9 a 12 de la mañana y de 3 de la tarde a 6 de la tarde también los feriados, domingos y feriados hay un horario especial de 5 a 8 de la tarde donde cualquier persona puede acercarse al museo a visitar esta muestra, porque esta es una muestra temporaria pero además está la exposición permanente del Museo Winter que se puede, digamos, visitar porque eso todavía va a seguir estando, obviamente